Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, y en este caso vengo a hablaros de una cosa bastante especial para todos aquellos que os interese Ubisoft, que como ya sabéis he estado subiendo montonazos de vídeos a lo largo de estos años de un juego de Ubisoft llamado For Honor Va a sacar un Battle Royale, que además es autochess, por lo tanto vamos a tener las tres cosas en un solo título Juego de Ubisoft, que además tiene Battle Royale, ya que nos enfrentamos 100 jugadores en partidas de 10 minutos aproximadamente Siguiendo el género autochess, jugaremos en un tablero con nuestras unidades que tendrán sinergia entre ellas, dependiendo de las alianzas que completemos Cuyo objetivo será ir venciendo los tableros de todos nuestros rivales hasta que de esos 100 jugadores solo quedemos nosotros Ahora mismo se encuentra en Early Access, a la cual tengo acceso y ya he podido jugar varias partidas Os digo que si la partida se tuerce y va mal y os elimináis en torno al 40-60, son partidas de 5-6 minutos Y si por el contrario quedáis primero en esa partida, pues se puede ir hasta unos 12-14 minutos Por lo tanto me parece bastante acertado que estén anunciando el título como un Battle Royale de 100 jugadores con una duración media de las partidas de 10 minutos Aunque ya lo estoy jugando, de momento no tengo permiso para subir contenido a Youtube Aunque aquellos que queráis saber cómo es el gameplay de este juego, seguro que si buscáis por Youtube encontráis algún vídeo Y de momento, desde mi humilde opinión, lo que yo he podido comprobar es que es un juego más enfocado a móvil Va a estar disponible tanto en PC como en móviles Pero de momento a mi me ha parecido más un juego para disfrutar en nuestros teléfonos móviles ¿Cuándo podremos acceder a este título? Pues estará disponible el día 30 de este mes Así que todos aquellos que estéis interesados, pues comentaros que es un juego bastante sencillo de coger Que tienes 3 vidas, por lo tanto una vez que has perdido contra 3 rivales Salvo la primera ronda que no cuenta, a partir de esa una vez que pierdes contra 3 rivales estás fuera de la partida Y dependiendo del puesto en el que hayas quedado, vas a ganar puntos de clasificación o vas a perder puntos Y en medida de eso subirás o bajarás de rango Y aunque no lo puedo juzgar al 100%, ¿vale? Porque yo lo que estoy jugando es la Early Access, así que no sé en qué estado va a salir el juego finalmente Creo que sería una buena alternativa, ¿no? Para estos juegos de autochef Sobre todo aquellos que estéis más enfocados y que disfrutéis más de este tipo de juegos jugando desde el móvil Si voy a subir contenido de este juego a Youtube o voy a hacer directos en Twitch Que para el que no lo sepa gente ya sabéis que mi Twitch es yugo con tres y barra baja tv Que lo dejaré por aquí en la pantalla Pues todo dependerá de lo que me enganche este juego así como los otros que van a salir hasta final de mes Porque para el que no lo sepa tenemos el Legends of Runeterra que va a salir en breve También tenemos el Warcraft 3 Reforged Y por último tenemos este Auto Chess Battle Royale, ¿no? Que mezcla todo de Ubisoft Pero al menos sí que quería informar y compartir con vosotros Ya sé que hay muchos seguidores tanto de Ubisoft como del género Auto Chess en el canal De este juego, de su salida inminente Porque seguramente haya gente que pueda estar interesado Hasta aquí el vídeo de hoy, espero como siempre que os haya gustado Que os haya sido de utilidad y así no olvidéis dejar vuestro like Que os agradezco un montonazo, gente, feliz año Por cierto que es mi primer vídeo desde que ha comenzado el año en Youtube No preocuparse porque la verdad es que tengo montones de cosas en la cabeza Estoy bastante liado Voy a entrar ahora otra vez en mudanza Así que no os preocupéis porque pienso normalizar mi situación en Youtube Tan pronto como sea posible Mientras tanto suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad Tanto de este juego como de los que he mencionado Que voy a ir subiendo próximamente Y cualquier cosa que me queráis decir, cualquier duda que tengáis de este título de Ubisoft O de los que ya he mencionado, ¿vale? Me lo podéis dejar como siempre aquí abajo en la caja de comentarios Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima Adiós